¡Muy buenas tardes compañeras y compañeros diputados! Esta vez traigo ante el Pleno una iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas fracciones de los artículos 5, 7, 11, 12, 13, 14 y 16 de la Ley de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, 3, 6, 9, 14, 19 y 50 de la Ley General de Desarrollo Social y los artículos 2, 6, 9 y 11 de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Comento, hace un tiempo en un autobús, hablo con una señora ya de edad, la saludo y platico con ella en Náhuatl. A ella le emocionó y me dijo, qué bueno que me habla en nuestro idioma, porque mis nietos se avergüenzan, ellos me callan, lo dijo ya llorando, me callan y me dicen, cállate abuela, van a pensar que todos hablamos igual que tú. Otra situación, saludo a un paisano y me dice, qué es eso, yo ya no me críe allá arriba, yo ya me críe aquí abajo. Es decir, esto es la realidad y es una razón por la que se están perdiendo las lenguas nacionales, las lenguas indígenas, las lenguas maternas. Entonces, el punto de acuerdo, más bien la iniciativa que traigo ante ustedes, compañeros y compañeras, se trata de considerar ante esta soberanía, buscar modificar mediante estas tres leyes que inciden en la causa indígena y que pretendo que fortalezcan la preservación de las lenguas maternas. En este propósito, el papel que pueden jugar los padres, como ya se comentó y se manifestó en el punto de acuerdo que acabamos de aprobar, los padres son el eslabón, son la clave para la preservación de las lenguas indígenas. Entonces, durante generaciones de padres a hijos se han transmitido estas lenguas y ahora el problema es ese, porque un indio se ve mal, uno de la sierra se ve mal, por la vestimenta, por nuestro aspecto y también por cómo hablamos. Entonces, a los hijos ya no les vamos a enseñar, porque los discriminan. La discriminación es la razón por la que estas lenguas se están perdiendo. Son 69 lenguas que todavía existen en nuestro país. Hay una lengua en un estado del norte donde sólo dos personas lo hablan. Muriendo esas dos, se pierde para siempre. En la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, busco modificar, en este sentido, las diferentes órdenes de gobierno y para que las diferentes órdenes de gobierno implementen y aseguren las políticas, programas y acciones tendientes a preservar las lenguas indígenas. Y en este sentido, la familia tiene una mayor participación e involucramiento. Por su parte, en la Ley General de Desarrollo, propongo modificar los artículos 3, 6, 9, 14 y 19 y 50, en el sentido de que los pueblos y comunidades indígenas no solamente tienen necesidades, méritos y posibilidades, sino sobre todo derechos consagrados en la Constitución y protegidos por pactos internacionales. De la misma manera, considero indispensable que en esta ley se considere la preservación de las lenguas indígenas como un derecho igual que la salud, la educación o el disfrute de un medio ambiente sano. Bueno, para el caso de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, propongo la modificación de los artículos 2, 6, 11, en el sentido de que, por ejemplo, el director general de dicho organismo tenga facultad de implementar, ejecutar políticas públicas y estratégicas transversales de preservación de las lenguas maternas que involucren a la familia. Estimo que estas modificaciones puntuales pueden contribuir a que nuestras lenguas maternas y originarias no solamente se preserven, sino que sean la estrategia medular para que los pueblos y comunidades indígenas mantengan su identidad cultural. Muchas gracias. 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 Gracias.